... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, jueves 9 de septiembre, comenzamos con estos titulares. Análisis de la semana en Bornos. Valoración del Pleno Extraordinario en Arcos. Informe COVID en la Sierra de Cádiz. Y ahora nos vamos hasta Bornos, donde hemos estado con su alcalde, Hugo Palomares, que nos ha hablado sobre la feria. Para este fin de semana de septiembre, en unas circunstancias normales, celebraríamos la tradicional feria de septiembre de Bornos. Pero, como todos sabemos, por motivos de la pandemia, nos obliga a reinventarnos. Entonces, para este fin de semana, a partir del jueves, día 9 de septiembre, hasta el domingo 12 de septiembre, pues desde el Ayuntamiento, en colaboración con diferentes colectivos, como hosteleros, comerciantes y también los feriantes, hemos organizado una serie de pequeñas actividades, ya que hay un acuerdo entre todos los alcaldes de la Sierra de Cádiz de no celebrar ferias al uso. Un acuerdo que nos ha costado bastante trabajo y nos duele tener lo que hacer, pero primamos la salud pública, primamos el parar la pandemia y vemos cómo ahora, poco a poco, va bajando esa incidencia. Con lo cual, este jueves, día 9 hasta el domingo 12, vamos a disfrutar en el recinto ferial de Bornos, con todas las medidas de seguridad que están a nuestro alcance, pues de las atracciones para los más pequeños, los más jóvenes y, ¿por qué no?, también los no tan jóvenes, donde estará Protección Civil, un dispositivo especial, como viene siendo habitual, de policía local, con el apoyo de la Guardia Civil y también seguridad privada. En ese recinto habrá que acceder con mascarilla, habrá también disposición de mascarilla, habrá gel de mano y también los feriantes, pues tienen un protocolo especial de desinfección y de medidas anti-COVID. Hay dos días especiales, el jueves 9 y el viernes 10 de septiembre, dos días, donde habrá, perdón, dos horas de horario especial para los niños con necesidades especiales, para que podamos disfrutar de manera inclusiva toda la feria. Tenemos que caminar poco a poco en este sentido de la inclusión y también, como ha comentado Isabel, pues vamos a tener concursos de balcones y concursos de escaparates para que nos recuerde a todos un poco pues ese ambiente de feria y ese ambiente de que deberíamos, en dónde deberíamos de estar y esperemos que el año que viene, pues se pueda celebrar. También me gustaría recalcar y recordar que tenemos que disfrutar de manera segura en las atracciones y si estamos en los establecimientos de hostelería, que también pues podemos apoyarlo en estos momentos. Tenemos que disfrutar de manera segura, con distanciamiento, intentando ir en grupos burbujas, con mascarilla, lavado de manos. No olvidarnos nunca de las medidas de seguridad porque vimos cómo hace apenas una semana y media en el Coto se celebró la no feria exactamente igual que vamos a hacer en Bornos de una manera segura. Parece ser que no está habiendo todavía ninguna incidencia y eso es algo positivo y bueno, tenemos que seguir en esa línea. Así que animamos a todos los vecinos de Coto de Bornos y de Bornos a que vengan a los cacharritos para que los más pequeños puedan venir a los cacharritos y puedan disfrutar de estas pequeñas actividades que se han realizado con motivo de la no feria. También nos gustaría decir y avanzar que si la incidencia sigue siendo baja, pues intentaremos hacer otras actividades a lo largo del mes de septiembre y octubre, siempre y cuando nos sigamos manteniendo en nivel 1 de alerta y ya pues iremos informando en su momento. Por último, recordar también a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos que el lunes, día 13 de septiembre, es día de fiesta local. Hemos querido dejarlo ahí en el ayuntamiento para mantener la tradición. Lo recordamos porque siempre es bueno que todos lo sabemos. Así que, en definitiva, invitaros a todos al día 9 y 12 de septiembre, a todos los vecinos de Coto de Bornos y de Bornos, a que disfruten de las atracciones y de las actividades y que en la medida de nuestras posibilidades pasemos unos días de descanso y de estar con familiares. También ha intervenido Isa Sánchez, concejala de fiestas. Estamos aquí para haceros la presentación del cartel de las atracciones en sustitución de las ferias. Se va a desarrollar en el espacio que siempre ha estado ubica la feria, en el recinto ferial. Las atracciones serán del 9 al 12 de septiembre, en horario de 7 a 1 de la madrugada. El jueves se contempla el Día del Niño, con precios reducidos, y las dos primeras horas serán por la inclusión de niños con TEA. El jueves también tendremos las dos primeras horas con la inclusión de estos niños y disfrutaremos de un fin de semana que se ha pensado para que ellos, todos los niños, disfruten en el mismo espacio y con las mismas condiciones. Estará habilitada una zona en la parte de arriba de la avenida para personas con movilidad reducida y habrá dos espacios de aparcamiento cercanos al recinto. Uno está entrando por la gasolinera a mano izquierda y el otro está ubicado justo en la rotonda del Vox, a mano derecha. Dentro de todas las actividades que hemos hecho enfocadas a los niños, también se ha planteado la posibilidad de que los comercios estén adornados para darle como un poquito de carácter de feria al pueblo, aunque no lo sea, y los comercios y la hostelería. Entonces, el viernes será el fallo del jurado del concurso, tanto de los comercios como de los bares. Entonces, todavía se pueden apuntar el comercio que quiera participar y deciros que os esperamos aquí en Bonno para que podáis disfrutar con nosotros de estos días de atracción. El alcalde de Arco, Isidoro Gambín, ha hecho una valoración sobre el Pleno Extraordinario celebrado esta semana. Bien, bueno, ayer miércoles tuvimos un Pleno Extraordinario Urgente con un único punto del orden del día, que era la adhesión del Ayuntamiento de Arco a los Fondos de Ordenación del año 2022. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues son unas medidas de financiación que pone el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España a disposición de los ayuntamientos para agilizar la economía de los mismos. Y todos los ayuntamientos con problemas financieros, todos se acogen a este tipo de medidas. ¿En qué consisten este tipo de medidas? Pues miren, a través de una entidad bancaria, el Ministerio de Hacienda concede unos préstamos con un tipo de interés del 0%. ¿Esto qué significa? Pues que no te va a costar nada. Y las ventajas que tiene es que el hecho de pedir este préstamo no te va a costar dinero. Supone una medida de ahorro porque someterte a este tipo de medidas supone que no vas a pagar apenas intereses y que ahora mismo, con la deuda que tenemos, estamos pagando unos intereses que son más altos que a los que nos vamos a acoger. Por lo tanto, es una medida de ahorro. Fíjense ustedes, la oposición ha votado en contra de esta medida, de esta solicitud. ¿Por qué? Si va a suponer un ahorro para el ayuntamiento y por lo tanto un ahorro para la ciudad. Porque se oponen. Es más, si ustedes miran los plenos de otros ayuntamientos en otras ciudades, la oposición como mínimo se abstiene o votan a favor. Y en el ayuntamiento de Arco se oponen. Afortunadamente, y lo dije el otro día, no es prepotencia, tenemos mayoría absoluta y podemos llegar a sacar los asuntos adelante. Pero si tengo la posibilidad, ya que tengo una deuda, si tengo la posibilidad de pagar esa deuda y no debérsela a los proveedores, a otro tipo de administraciones, a otro tipo de entidades, y se la debo al banco sin tener que pagar intereses o un interés que es creo que del 0,03% aproximadamente, o 0,2%, prácticamente nada, pues una medida que nos viene a todos muy bien. Y además, me remito al informe del interventor. El interventor concluye en su informe que es una medida que va a mejorar la economía del ayuntamiento y va a suponer un ahorro potencial para el mismo. Y el ayuntamiento, perdón, el interventor es una persona independiente, no es una persona política. El interventor está haciendo un gran trabajo y el equipo de intervención del ayuntamiento de Arco están haciendo un excelente trabajo en la gestión económica y las cuentas están saliendo. Y si el informe del interventor es favorable, ¿por qué votan en contra? Ellos, cuando levantamos reparos para las contrataciones, votan en contra porque dicen que el informe del interventor es desfavorable. Bueno, en esta ocasión es favorable porque votan en contra. No lo entiendo. Se lo dije a los representantes de la oposición el otro día en el Pleno. Hacer oposición también es colaborar. Hacer oposición también es facilitar la gestión. Hacer oposición es proponer para ayudar. En definitiva, para ayudar a un ayuntamiento que es ayudar a un pueblo, a tus vecinos, a tu ciudad. Lo que no se puede hacer una gestión de oposición criticando, criticando y criticando. Porque los señores de la oposición lo único que hacen es esperar a lo que diga el alcalde o digan los concejales del equipo de gobierno para después criticarlo. Eso es muy fácil, señores. Eso es muy fácil. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Ayudar, proponer, facilitar que lo estamos pasando muy mal, que son tiempos de crisis, que son tiempos de pandemia y esto lo tenemos que sacar entre todos para adelante. Desde luego, nosotros vamos a seguir en la misma línea de trabajo, siendo responsables, siendo serios y profesionales en nuestra gestión y Arcos, afortunadamente, va para adelante. Vamos ahora a informarles sobre el COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de siete nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz, cuatro en Olvera y uno en Setenil de las Bodegas, Ubrique y Villamartín. La tasa media en la Sierra se sitúa en 56,2. En cuanto a vacunación en la Comunidad de Andalucía, con al menos una dosis, tenemos el 79,2%, que equivale a 6.701.456 personas. Y con la pauta vacunal completa tenemos el 74, el 84,9%, que equivale a 6.640.268 personas. En la provincia de Cádiz tenemos, con al menos una dosis, el 80,4%, que equivale a 1.264.000 personas. Y con la pauta vacunal completa tenemos ya el 76,3%, que estaríamos hablando de 948.813 personas. Hemos estado con el partido político AIPRO de Arcos de la Frontera que nos ha hablado de diversos temas. Comienza Leopoldo Pérez. Las condiciones lamentables, bueno, por ahí, junto con la presión de los vecinos, hemos conseguido, como digo, que se esté arreglando ese parque que buena falta hace en una zona tan poblada de niños y tan importante de nuestro pueblo. Bueno, ahora le toca al parque de Modesto Gómez, que también lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, aquí parece ser que todavía no han llegado, pero se lo vamos a recordar al señor alcalde, el estado tan lamentable en el que se encuentra este parque infantil en una zona también importante de nuestro pueblo con muchos niños y creemos que no se puede tener un parque en estas condiciones durante tanto tiempo. Puede aparecer una situación momentánea, pero se actúa rápidamente, pero es que aquí llevamos ya años con el parque en estas condiciones. Así que esperemos que cuanto antes se actúe en este parque para que los niños puedan disfrutar de un parque en condiciones y los padres estén tranquilos de que los niños no se caen ni que los niños estén en un sitio donde hay algún tipo de peligro. En otro orden de cosas también pues decir que echamos en falta, echamos en falta en este barrio tan importante de nuestro pueblo tan populoso con tantísimos vecinos, pues echamos en falta actuaciones por parte del ayuntamiento en este barrio. Aquí se hizo la pérgola en esta plaza concretamente algunas pequeñas actuaciones en el barrio, pero yo creo que después de más de seis años de gobierno yo creo que se debería de haber actuado de alguna manera un poco más contundente con actuaciones más importantes y aprovechando lo que se está aprovechando ahora ya que inversiones no se pueden hacer porque este gobierno no tiene presupuesto y no puede hacer inversiones, pues aprovechamos lo que nos dan las demás administraciones. Aprovechamos el Profea, aprovechamos el Invierte, pero es que a este barrio no ha llegado nada de eso, ha llegado a otras zonas de la localidad que seguro que también le hacían falta pero el barrio bajo yo creo que también hay que acordarse de él no solamente cuando llegan las elecciones sino cuando hay que actuar en el barrio porque repito que aquí hay que arreglar muchas cosas como por ejemplo la situación que denunciamos hace relativamente también poco, el tema de las filtraciones en la zona del Cómpeta. Bueno, pues yo creo que se podría haber aprovechado se podría aprovechar un Profea un parte de un Profea en arreglar esas calles porque los vecinos que están allí pues la verdad que están sufriendo muchas situaciones lamentables que no tienen por qué sufrir porque pagan sus impuestos igual que en otras zonas de nuestro pueblo. No solamente hay que llevar esas grandes obras a la zona céntrica de nuestro pueblo para que la gente lo vea también hay zonas, lugares en nuestro pueblo menos visibles pero que también hay que actuar porque viven vecinos y de alguna manera también necesitan que por parte del Ayuntamiento se les escuche y estoy hablando concretamente de la calle Tumba estoy hablando de la calle Gavira estoy hablando de tantas situaciones como hay un poco más escondidas que La Corredera o que Muñoz Vázquez o que cualquier otro sitio que hacen falta pero que bueno que también de vez en cuando hay que atender estas situaciones en estas zonas un poquito más escondidas. Así que esperemos que el tema del parque cuanto antes el alcalde retome esta situación importante adecente este sitio y esperemos que sean atendidas nuestras peticiones para el bien de los vecinos. También hemos podido escuchar a Manuel Herdozaín. Queremos repasar unos puntos voy a intentar ser lo más breve y didáctico posible. En el punto número uno fijaros hoy mismo hemos tenido un pleno urgente extraordinario para la aprobación de lo que son fondos de donación para el pago de deuda nuevamente del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Algunas de ellas que tienen mala memoria el señor alcalde de la época de Pepa Caro con lo cual aquí poco a poco vamos a ir sacando a la luz pues los que han sido muchos de los mensajes manipulados por este equipo de gobierno. Pues bueno un millón y medio de euros que este año solicita este equipo de gobierno en el último pleno que hemos visto. Pero yo me voy a fijar en este caso en lo que se hablaba por parte del alcalde y la delegada de Hacienda con respecto a la liquidación del 2020. Por un lado tenemos que denunciar que nos tenemos que enterar una vez más por la prensa de algo tan importante como es la liquidación del 2020 para entendernos qué ocurrió en el 2020 en la hacienda de nuestro municipio. Bueno pues a día a día no tenemos nada no tenemos que creer lo que nos dice el alcalde. En este caso el alcalde se salió con un titular diciendo que por primera vez en los últimos 30 años había un remanente de positivo en nuestro ayuntamiento. Pues fíjense ustedes qué rápido se le cogen las mentiras en este caso al señor alcalde. Este que es el informe de intervención del año 2011 resulta que como veis aquí este remanente de la intervención general de fondo aparece con 6 millones en positivo con lo cual no hace 30 años hace 9 años que no hay un remanente en positivo. Aparte lógicamente de esta mentira una más tenemos que decir otro apunte para que lo vean 2011 ellos que nos acusan que nosotros dejamos tantos millones de deuda aquí veis 30 millones de euros en obligaciones pendientes de pago es decir que el ayuntamiento tenía que pagar y no pagó 30 millones de euros informe de la intervención general de fondo que no es que es un documento que no hemos inventado desde ahí pero aquí están todos los presupuestos que iremos desgranando año por año pues bien de esto no se informa el pueblo de Arco y queremos que se informe al pueblo de Arco porque no es justo que se manipule la información por parte de la alcaldía de la manera que se quiere hacer querer desinformar a nuestro ciudadano con información totalmente falsa en otro orden de cosas queremos hablar también de lo que es la calle Muñoz Vázquez la calle Muñoz Vázquez que han ido a inaugurarla vergüenza le tenían que dar en este caso después de 8 o 9 meses que nos han tenido estrangulados al pueblo de Arco la gente no sabía por dónde coger los turistas venían aquí y esto era una odisea tenemos que darle un premio a los miles de turistas que han venido a vernos porque desde luego no será por la facilidad de que le ha dado este equipo de gobierno y una calle que se ha tirado 9 meses estrangulando la actividad económica de nuestro ayuntamiento de nuestro pueblo de nuestros comerciantes de los hosteleros etcétera encima van a darle pues tú sabes la bienvenida a esta calle cuando esa obra se hubiera hecho en dos meses tranquilamente a cual ya la tenía que haber hecho que estaba firmado y el daño hubiera sido lógicamente mínimo para nuestro pueblo pues bueno nos en este caso no solamente tenemos esta esta obra sino que nos ya nos están diciendo que viene la próxima fase con lo cual atento a lo que se me viene en tercer lugar en este repaso que hacemos por parte de lo que hablaba el otro día el alcalde la piscina ¿qué pasa con la piscina? hay presupuesto no hay presupuesto hay inversión hay dinero nada sabemos lo que tenemos claro es que queda un año y medio para terminar Dios los quiera y este pueblo también esta legislatura y ese compromiso que tenía el alcalde a día de hoy no sabemos nada hemos pedido información enésima información por el registro del ayuntamiento y no tenemos información vital para poder informar a los medios de comunicación y al pueblo de Argo otro tema más Club Náutico el Club Náutico que abrió sus puertas a mitad de julio que tenemos que decir que ha sido un éxito uno de esos referentes turísticos en nuestro pueblo que son muchísima la gente que han ido allí pero tenemos que decir también que obviamente se ha puesto todo tipo de barreras e impedimentos por parte del ayuntamiento y en esto nos metemos en el camping ahora dice el alcalde que van a licitar el camping para el año que viene en el 2022 luego van a intentar hacerlo todo ya que es de un año para las elecciones siete años cerrado el camping que no entendemos cómo y por qué la gente nos pregunta ¿por qué está cerrado el camping Manolo? pues está cerrado porque les da literalmente la gana eso significa menos trabajo menos turismo menos creación en este caso de riqueza para nuestro pueblo vamos a ver si son capaces de hacerlo porque nosotros desde luego no vamos a parar hasta que no se abra el camping de Arco otro más la playita de nuestra ciudad esa playa que no quería el señor Gambín y que se la ha tenido que comer porque no tenía más remedio aparte que la tienen desde luego desgraciadamente muy dejada allí el césped no existe el tema de lo que es la recogida de basura las papeleras es una pena los propios trabajadores dicen es que no tienen el mismo detalle bueno pues la playita este año ha sido un referente a nivel nacional autonómico y que por supuesto se puede mejorar mucho hemos salido en España directo en Andalucía directo en Canal Sur en de costa a costa que yo cuando vi de costa a costa íbamos de Rota Marbella de Marbella a Roquetas de Mar y de Roquetas de Mar a Arcos de la Frontera es para estar de luego orgulloso de lo que algunos tachaban de locura y ahora es la realidad más palpable del turismo de Arcos de la Frontera y por último y en este repaso rápido de la actualidad de nuestro pueblo parking de caravanas ¿dónde están las caravanas? en la playita cerca de nuestro camping que tendría que estar abierto acogiendo esas caravanas en cualquier lugar menos lógicamente donde quieren ellos poner que es en ese lugar donde estaba antes el cuartel de la Guardia Civil el cuartel de la Guardia Civil tenemos noticias ya que la parte que corresponde al Ministerio del Interior está en venta o posiblemente para hacer lo que son viviendas es lo que nos llega y la información es buena y mientras tanto no tenemos aparcamiento y este alcalde no es capaz de abrir la zona de aparcamiento del antiguo cuartel de la Guardia Civil para dar aparcamiento a la gente de Arcos independientemente que esa zona tendría que estar ubicado lo que sería el centro especial en médica que vamos a seguir peleando desde ahí hemos estado con Diego Sambrano delegado de deportes de Arcos de la Frontera que nos ha presentado la cuarta travesía del lago para realizar la presentación de una nueva prueba en este caso acuática se trata de la cuarta travesía Jacobo Zoria en la edición de 2021 una prueba promovida por uno de los clubes de nuestra localidad que bueno se caracteriza por una actividad de promoción deportiva bastante amplia organizan diversas pruebas a lo largo del año tienen un calendario de competición un trabajo con la cantera bastante importante con el deporte base ya digo uno de los clubes que consideramos como un ejemplo para el desarrollo del deporte tanto en nuestra localidad como en cualquier otra localidad pero son para la delegación de deporte uno de los clubes un ejemplo a seguir vamos en este sentido y como comentaba tuvieron la iniciativa hace cuatro años de 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 trabajar una una travesía a Nado nuestro embalse en el embalse de Arco en homenaje a un a un triatleta y y bueno evidentemente la primera fue todo un éxito la segunda edición eh superó con crece las previsiones y en la tercera bueno fue un poco testimonial a nivel interno pero se realizó en plena pandemia y bueno transcurrió se consiguió realizarla y tenemos este año la cuarta edición esta cuarta edición se celebrará este próximo domingo en nuestro embalse como digo en Arco de la Frontera y bueno tendrá tres distancias 1500 3000 6000 metros tenemos aquí a a Oliver que nos dará datos más concretos de la prueba como representante del club de la Molinera y bueno simplemente agradecer a a este grupo como digo por todo el trabajo que realiza la delegación de deporte tanto en este evento como en todos los eventos que que se hacen en la localidad colaboramos siempre en la medida de nuestras posibilidades atendiendo las peticiones que nos realizan eh animar simplemente a en el plazo de inscripción está pronto a a a terminar con lo cual eh confío en que la participación de nuestros deportistas locales sea buena eh animamos como siempre a nuestros ciudadanos que se desplacen a la zona que disfruten del espectáculo del evento visiten los negocios de la zona y bueno que se desarrolle una nueva jornada de deporte y tiempo libre es la mejor de las de las situaciones también ha intervenido Oliver Beroeben del club deportivo La Molinera y por supuesto agradecer al delegado de deporte a Diego Zambrano y a la delegación y al ayuntamiento de Alcoa Frontera pues facilitarnos para poder organizar este tipo de pruebas ¿no? que organiza el club deportivo de La Molinera y que sin la ayuda pues de la delegación de deporte pues sería imposible llevar a cabo todo ese calendario como bien ha dicho Diego llevarlo a cabo durante el año nos encontramos en la cuarta edición de la travesía JSR una disciplina de nado en aguas abiertas en nuestro en nuestro lago de Arco y bueno el año pasado pues no se pudo celebrar abierto a los demás deportistas de 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 resto de Cádiz Andalucía incluso de España y la hicimos a nivel interno a nivel de club y y pudimos pues realizarla entonces este año ya por fin que las condiciones sanitarias se puede realizar estos eventos pues hemos vuelto a a convocar pues pues esta travesía en la distancia hay hay tres distancias el 1500 el 3000 y el 6000 como siempre desde el club deportivo La Molinera cuando organizamos estos tipos de eventos siempre queremos pues pues realizarlo con la mayor calidad y y de la mejor manera entonces las inscripciones siempre son muy limitadas por ejemplo en el 6000 el máximo de participantes pueden ser de 50 y en el 1500 y en el 3000 el máximo de participantes pueden ser de 125 ahora mismo estamos a pocas horas de cerrar las inscripciones hay actualmente hay 177 inscritos quedan 5 horas para finalizarlos pero estamos contentos porque hemos vuelto a superar las inscripciones respecto al al 2019 esto nos hace pues trabajar con muchas más ganas y esperemos pues que el tiempo acompañe y sobre todo que todo salga bien quiero aprovechar pues decir que el cartel es obra de Juan Mariscal excelente persona y por supuesto un gran profesional de la fotografía y es el autor de este cartel también queremos agradecer como no puede ser de otra manera pues a todos los patrocinadores y colaboradores de esta travesía y del club porque sin ello tampoco se podría realizar damos ahora paso al tiempo gracias a la agencia estatal de meteorología que tal como están jornada marcada por la inestabilidad en la zona norte peninsular con chubascos durante las próximas horas en Asturias en Cantabria en Huesca en Cataluña también en Castellón nos dejarán avisos amarillos y naranjas por chubascos tormentosos intensos se podrán superar los 25 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en Huesca incluso se pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en la isla de Mallorca también de Menorca o superar en este caso los 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en el Prepirineo de Barcelona en Tarragona y también en Castellón una situación debida a las bajas presiones también con aire frío en altura en este caso en el noreste peninsular haciendo que los chaparrones sean más intensos acompañados de tormenta arrancábamos la jornada con nubosidad abundante en la mitad norte peninsular como podemos observar con esas precipitaciones sobre todo en el noreste aunque también contábamos con precipitaciones en menor medida tanto en Galicia al igual que en la zona del Cantábrico durante esta tarde seguiremos con esos chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes tanto en la Cantábrica en la zona de los Pirineos también en Cataluña en el norte de la comunidad valenciana y en la isla de Mallorca y de Menorca en cuanto a las temperaturas las máximas descienden lo hacen en la mitad de este peninsular en el nordeste de Baleares aunque hablaremos de valores altos tanto en el sur y en las islas canarias con máximas de 32 grados centígrados en Málaga o 36 en Murcia en cuanto al viernes seguiremos con esa nubosidad aunque las lluvias irán a menos todavía con precipitaciones débiles en Galicia también en el Cantábrico localmente fuertes en el prelitoral y litoral catalán con chubascos tormentosos en las islas Baleares tiempo más estable en el resto del país con calima también en las islas canarias durante la tarde esos chaparrones tormentosos se extenderán también a la zona de los Pirineos con granizo ocasional en el norte y en el centro de Cataluña también con chaparrones en la zona de la comunidad valenciana alguna gota en Castilla y León en la Rioja en Navarra tendiendo su silla a remitir a últimas horas de la jornada en cuanto a las temperaturas las máximas descenderán lo harán en el Cantábrico aumentarán ligeramente en la meseta sur y también en Andalucía con valores que podrán superar los 34-36 grados en las islas más montañosas de las islas canarias más información como siempre en nuestra página web Y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos como siempre mañana aquí en Canal Cierra de Cádiz ¡Gracias!